Un juego parecido a Minecraft, multijugador online y de pocos requisitos. Justo lo que me pidió buscar un suscriptor. Así que gracias y espero te sirva. Hoy te presento Mock. Si has jugado Minecraft te encontrarás con cierta familiaridad. Pero esto es mucho más rápido y enfocado. Te estaré dejando en pantalla los requisitos que necesita tu computadora. Como ves son muy pocos. Y lo primero que tendrás que hacer es entrar a un servidor o hostear el tuyo. Ya dentro tendrás 3 niveles de dificultad si se permitirá el daño amigo y 3 modalidades de juego. Survival, Versus y Creativo. Este último como su nombre lo dice tiene mayor libertad de tiempo. La noche dura poco y los enemigos no te buscan. En el modo Versus necesitas mínimo 2 personas para jugarlo. Uno contra uno. Quien llega primero al objetivo. Pero en lo que me enfocaré en este video es en el Survival. Como tal no hay un límite estricto de jugadores. Al igual que en Minecraft todo depende de los servidores. Podríamos hablar de un promedio de 8 jugadores. Y de ahí para arriba, bueno, podría verse afectada la fluidez. Al inicio no tiene para elegir personajes. Pero bueno, todo en pro de los bajos requisitos. Ya una vez dentro nos encontraremos con aspectos familiares, como dije. Como la barra de herramientas en la parte inferior. Un ecosistema. Que bueno, aquí no está hecho por cubos. Y no es tan extenso. O variado. Tendremos algunas variedades de árboles, minerales, vacas, manzanas y hongos. Que dependiendo su color nos servirán para llenar las barras que tenemos abajo a la derecha. Si es rojo, aumentará tu vida. Si es amarillo, la barra de alimentación. Y rosa, la energía o estamina. Al inicio solo tendrás algunas indicaciones iniciales de apoyo. Como el que agarres tu primera piedra. Dale tu primer árbol. Para que hagas tu mesa de crafteo. Tu pico. Tu hacha. Hornos. Lo bueno es que aquí mismo tendrás todas las recetas. No tienes que andar buscando en otro lado. Y hasta aquí todo bien. Todo simple. Familiar. Pero ahora. Las diferencias. Aquí el día y la noche llegan rápido. Tienes que darte prisa en conseguir las primeras herramientas. Y equiparte lo mejor posible. Ya que cada noche se pondrá más y más difícil. Llegarán enemigos más resistentes y con más poderes. No tendrás tanto tiempo para crear una base como podrías pensar. Cosa que no sucedió y fue un error. Y no todo es equipar espadas y armaduras. Aquí se agrega otro elemento. Muy importante. Los cofres. Estos los encuentras en todo el mapa. Y los puedes ir abriendo con las monedas que consigues derrotando enemigos. Y robando a los aldeanos. Pero ten cuidado con ellos. Si te descubren. Si te cachan. Te van a perseguir. Todos. Hay algunos cofres gratuitos por ahí. Los que están en verde los puedes abrir. Pero te digo. Ten cuidado. Y lo que te ofrecen son ítems para desarrollar a tu personaje. Ya sea dándote mayor protección. Saltar más alto. Más resistencia. Entre otras cosas. Además de los cofres habrá unos pilares. Que si los presionas. Iniciarán una batalla. Saldrán enemigos. Los derrotas. Obtienes también monedas. Y al final de la batalla se te entrega otro ítem. Pero bueno. ¿Por qué tanta velocidad y frenetismo? ¿Acaso hay un objetivo? Pues sí. No tendrás que viajar tanto. Para darte cuenta que existe un barco. Corrección. Un barco incompleto. Y con la clara indicación una vez que te acercas. De que tú lo tienes que completar. Y esa es la forma de ganar. Y podríamos preguntarnos. ¿Por qué existe este objetivo? Bueno. Es muy simple. Y creo que es la gran desventaja. El juego. No se guarda. Abres el servidor. Comienzas a jugar. Avanzas hasta donde quieras. Cierras. Y adiós. Hayas hecho lo que hayas hecho. Ya no existe. Sí. Lamentable. Por eso qué mejor que jugarlo con tus amistades. Divertirse un rato. Favorece este ritmo acelerado. Sobre todo si tienes esos grupos en donde dicen que van a jugar un juego durante varios días. Y terminan jugándolo una sola vez. Bueno. Esto es perfecto. Y creo que esto es todo lo que necesitas saber para comenzar. Como ves es muy simple. Yo me la pasé muy bien con el buen Félix. Nuestro gurú de los videojuegos. Tanto así que decidí hacer este video. Déjame en los comentarios si te gustó. Si ya lo jugaste. O si quieres más recomendaciones así. Gracias al otro Félix. Que fue el que me sugirió que buscara esto. Me dejó un comentario en Discord. Cosa que tú también puedes hacer. Link en la descripción para que te unas a nuestra comunidad. Deja tu like si te gustó. Suscríbete al canal. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Me despido. Y nos vemos en un próximo video. Es simple. Gracias.